Como estamos ya a poco tiempo de la realización de las elecciones generales, es tiempo de ir analizando qué está pasando con las propuestas. ¿Por qué no están convenciendo a la ciudadanía? Hay un porcentaje interesante de indecisos que dicen que todavía no les llega, no les convence las propuestas de los partidos y de las alianzas. Estoy con el doctor Franklin Gutiérrez, que es abogado constitucionalista. Qué gusto estar contigo otra vez. Bueno, muchas gracias por la invitación. Igualmente. Vamos a ver qué han hecho justamente este fin de semana, partidos y alianzas, recorriendo diferentes ciudades y diferentes calles en sus campañas. Con una caminata que se descolgó desde Apaña, sector sur de la ciudad de La Paz, partidarios del movimiento al socialismo llegaron hasta el sector central de dicha zona con gran afluencia. Así, los candidatos a diputación se proclamaron ante la gente. La zona sur no solamente es el corazón, tenemos laderas, tenemos necesidades y estamos aquí para pelear y luchar y llevar. En otra ubicación de la ciudad de La Paz, fue Villa Victoria la que se pintó de rosado con una caminata protagonizada por seguidores del movimiento nacionalista revolucionario, quienes también se alistan para las elecciones del 20 de octubre. Una etapa dura del MNR no la podemos desconocer, queremos sanar heridas, pero necesitamos que nos den la oportunidad para que se haga justicia por todos. Y este domingo desde lo alto de la circunscripción 8 en Paz Sanqueri, en La Paz, es que una caminata encabezada por la candidata a diputación Lili Zurita por comunidad ciudadana, realizó una gran caminata con sus seguidores y el apoyo de los vecinos. Esta marcha concluyó en la plaza Avaroa con una fiesta multicolor. Así es como las tiendas políticas, candidatos de diferentes agrupaciones, van llamando a la votación a la ciudadanía para el próximo 20 de octubre, fecha en la que se definirá las autoridades a nivel nacional, como también las que van a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso ha pasado este fin de semana. Ahora bien, Franklin, ¿has visto todos los programas? Sí. Menos el del PDC, porque ha cambiado rotundamente desde que el doctor Chi y Yon Chong se han hecho cargo, ¿no es cierto? Ha cambiado, es más un programa oral y de a pie, y de plazas que él está lanzando, pero está causando más sensación que los programas escritos. Exactamente. A ver, ¿qué te ha llamado la atención de estos programas en general? Bueno, para empezar, uno hace un análisis de contenido de todos los programas y uno espera, pues, por lo menos tener un plan de gobierno de ofertas serias que te dicen, el país está de esta manera, yo propongo esto. Son más discursos, más publicidad política, pero no hay una propuesta de fondo de cada sector, digamos, salud, sector... Todos hablan de los jóvenes. Sí, todos están apuntando a capturar el voto joven. De los derechos de tercera generación y de cuarta generación, que es el futuro, ¿no? Ya se olvidaron de los derechos de primera generación y segunda generación, que es derechos fundamentales y derechos civiles. Ahora han centrado su discurso y plan de gobierno, entre comillas, porque esto para mí no es ningún plan de gobierno, lo que están presentando los partidos de gobierno, o mejor dicho, los partidos que están en las elecciones. Entonces, lo que más me llama la atención es que están apuntando a los jóvenes queriendo captar ese voto de la juventud, ¿no? El MAS está ofreciendo sacar a los profesionales, financiar a ese sector profesional y luego darles trabajo y darles vivienda. Es una propuesta seria, ¿no? Es llamativa. Los otros les están proponiendo también trabajo. Otros les están... Con el movimiento Tercer Sistema, ¿no? Tercer Sistema. Otros les están ofreciendo sacarlos al exterior, ¿no? El MAS propone, digamos, a los jóvenes de las áreas rurales traerlos a la ciudad para prepararlos. Los otros partidos, sacarlos de la ciudad al campo, o sea, es un cruce de tiros políticos en cuanto al desarrollo futuro de los jóvenes. Sin embargo, yo veo que las propuestas son muy encedadas. El MAS les lleva mucha ventaja porque tiene ya un plan de gobierno hecho, ¿no? A ver, esta propuesta del Frente para la Victoria, ¿traer maestros finlandeses? El MAS finlandeses no tiene un sentido. Es decir, desde las repúblicas siempre hemos traído extranjeros para desarrollar la economía, la moneda. El MAS finlandeses no creo que sea tan aceptado. Tomando en cuenta que la educación en Finlandia ahorita es la número uno a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, pero ese estudio de los finlandeses es desde su perspectiva como país, ¿no? Bolivia es distinta. O sea, pensé en la constitución política del Estado. Tenemos pluralismo político, económico, cultural. Lo de Finlandia no ve pluralismo. Es decir, que no, no, no creo que vaya a surtir un gran efecto. La educación en Bolivia la tenemos que construir nosotros. Es decir, que el proyecto de Avelino Zignaní está siendo criticado porque los maestros más dan tarea a los padres que a los hijos bajo el pretexto de decir, no, el padre tiene que involucrarse. Pero no es así, seamos realistas. Quien hace la tarea es la mamá, quien hace la tarea es el papá, la hermana mayor, el tío. Y eso hasta el último año de colegio. Hasta el último año de colegio. No funciona aquello, ¿no? Eso de darle esta tarea a la casa no está funcionando. Entonces, yo creo que para poder presentar un proyecto en materia educativa, tenemos que crear una tesis, pero donde estemos involucrados todos, todos. Ahora, esa teoría, esa tesis de educación no va a ser lo mismo, pues, en Santa Cruz, que en Sucre, que en La Paz. A mi criterio, bajo el margen constitucional, debería descentralizarse el tema educativo, como debería haberse descentralizado la seguridad ciudadana. Claro, la Constitución te dice la seguridad ciudadana, por ejemplo, es un tema del gobierno central. La educación es un compromiso del Estado. Pero considero de que estos temas, la salud, seguridad ciudadana, deberían ser temas concursientes, compartidos. Y no es lo mismo la seguridad ciudadana, por ejemplo, yo estaba en Tarija. Una ciudad tan tranquila, que es distinta a la de Cochabamba y totalmente distinta al Alto de La Paz. Pero, ¿quiénes van a involucrarse más en esos proyectos de seguridad ciudadana? Los que viven en esa ciudad, a ellos hay que hacerles trabajar, porque conocen su realidad. Entonces, el tema este debería descentralizarse. La educación también, en marcos específicos, debería descentralizarse. Pero ningún proyecto de estos partidos políticos te hace ese análisis. A ver, hablando con relación al tema de la educación. A ver, el tema de la educación, un poco complicado que se pueda descentralizar, porque llegado el momento, un chico que salga de la universidad, o de colegio, digamos, en Tarija, y otro que salga de la ciudad de La Paz, ¿de repente van a tener unas diferencias abismales a la hora de llegar a la universidad? Claro. Mira, yo que soy docente de maestrías y hago maestrías, noto pues la diferencia, ¿no? Sobre todo en materias técnicas, que es la que más nos interesa, materias con ingeniería, medicina nuclear, agronomía, que son carreras del futuro. La formación es distinta. Una formación de un estudiante universitario, aunque tenga la misma malla cusicular, no es la misma. Un estudiante del Beni no va a pensar igual que uno de Sucre, porque su medio, su tierra es distinta. Yo he ido a dar clases, por ejemplo, a Pando, a ese... es una universidad maravillosa, empezaba mis clases a las 5 de la mañana, por el tema clima, ¿no? Y terminaba 10 de la mañana la clase. Y luego todos a sus casas, por la calor. Pero la visión de los alumnos de Pando es distinta a los de Santa Cruz. Y más aún en temas técnicos. Ese estudio no lo han recogido estos partidos políticos. No lo han recogido. Por eso yo debería, tal vez, analizar o pedirles que ellos analicen desde el punto de vista constitucional, que sería, que es la base. ¿Por qué crees que a veces en procesos administrativos te interponen tantas acciones de amparo constitucional? Porque esos proyectos o de inconstitucionalidad a las leyes no van trabajadas con la realidad y con los sectores involucrados. Hay que estar en el lugar para darse cuenta, como tú estás señalando en este momento. Entonces yo voy a Tarija, los de Tarija piensan de una manera, en materia de seguridad ciudadana, en Santa Cruz de otra manera. No puedes sacar una norma general para Santa Cruz, Tarija, cuando su realidad es distinta. Es totalmente distinta. En el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, ayer conversábamos con don Ramiro Llanos, que ha sido una autoridad en las cárceles en nuestro país. Y él señalaba que en ninguno de los programas de gobierno de los partidos de alianzas se habla del tema de mejorar la situación en las cárceles. El tema del hacinamiento, por ejemplo. Él señalaba incluso que se debería sacar a la policía de las cárceles. ¿Deberíamos tener como modelo lo que está pasando en Semicruz? Lo que pasa es que ningún... Yo tengo entendido que el nuevo sistema penal, el código penal y el código procesal penal ya está listo en el legislativo para ser lanzado. Pues no se atrevieron a sacar en esta legislatura porque sería un conflicto político. Pero sí, los próximos legisladores van a tener que tal vez devisar o tal vez confirmar, pero van a tener que sacar. Una vez que se tenga la nueva política criminal que está preparada ya en el legislativo, seguramente los partidos van a tener que se cien trabajar. Se cien van a trabajar en la política criminal que sea conveniente. El coreano, el chin, bueno, ha hecho una propuesta, ¿no? Sí, que ha llamado la atención. Que ha llamado la atención. Y bueno, y... Cárcel semipresencial. Cárcel semipresencial, ¿no? Pero llama nomás la atención. Y a veces uno piensa el sistema penitenciario y dice, puede tener razón. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la cárcel se vuelve más villano. Y sale más villano. ¿Por qué nos quejamos? Decimos, pero este señor fue capturado en un acto ilícito. Ah, pero ya hace dos semanas se ve a salir de la cárcel. O hace un mes. ¿Cómo salió? Ese señor entró por asistencia familiar y lo pescan por robo. Entonces, ¿qué es el penal? Una escuela de pillos. Entonces, ese sistema está muy mal. Y tal vez tendríamos que cambiar la mentalidad de la política criminal en materia carcelaria. Además, bueno, es una idea para alivianar, digamos, la población excesiva que hay en las cárceles, ¿no es cierto? Para delitos menores. La ley 1173, por ejemplo, viene a aconsejir aquello, ¿no? El mal uso de las medidas cautelares por parte de los jueces cautelares. Y a la vez que se pretende ser los valores y las garantías constitucionales. A veces por tonteras los envían a la cárcel, ¿no? Porque su carnet dice una dirección y sus papeletes dicen otra, como si viviéramos en Suiza. Como si tuvieras la obligación de cambiar el carnet cada que cambies de dirección. Pero es así nuestro sistema. Consiguientemente, yo creo que va a haber programas a futuro donde vamos a analizar por sectores los programas. Y vas a notar la diferencia de cada propuesta. Unas son muy sugestivas, otras son capciosas, otras son reales, otras son menos objetivas. Y otras son simplemente discursos. Y eso cae en la demagogia. Entonces, ¿a qué conclusión llego? De que los demás partidos han hecho un programa a la rápida, como sea, y han presentado su plan de gobierno. Y que no la están pudiendo materializar a través del discurso de calle. Por eso la gente se quega. ¿Y por qué se quega? Porque muchas veces sus candidatos ni conocen su plan de gobierno. A ver, vamos por partes. En materia económica, ¿has encontrado algo llamativo o algo que diga la población? Ah, sí, ¿vamos a mejorar con esto? No. No, el MAS tiene un sustento fuerte porque va a asastrar su agenda patriótica, convertido en 13 puntos, va a seguir asastrando. Además, con un planteamiento de reducir la pobreza. Los demás partidos, lógicamente, hablan de seducir la pobreza, hablan de economía, pero de una forma disparada, por aquí y por allá. Entonces, ¿no te dan un método bien estructural de decirte el pivot de nuestra economía es el litio, por ejemplo, como lo hace el MAS? No, la industrialización. Vamos a cambiar la economía productiva, vamos a la economía productiva, vamos a producir, vamos a seguir con la minería, vamos a seguir con la industria. Todos te dicen eso. Sí. Pero, ¿cómo? Yo voy a seguir con la minería, voy a seguir con la industria, pero ¿de qué manera, cómo? Claro. Y nadie te dice cuánto de presupuesto, cuánto es el techo presupuestario que nos va a dejar el MAS. El que no saben. No saben. Claro, nadie sabe, en realidad. Pero debería ser una obligación del MAS decir antes de las elecciones y el órgano electoral debería preguntar. Tenemos un órgano electoral muy ingenuo. El órgano electoral debería decir para, cumpliendo la constitución, el partido en función de gobierno y sobre todo el presidente del Estado Plurinacional, tiene que darnos un informe sencillo con cuánto de dinero está dejando al país para que los demás partidos políticos hagan sus proyectos. Si tú le preguntas en este escenario a un candidato a la senaduría o a un diputado, ¿usted sabe cuánto de dinero y de techo tenemos? El ingreso per cápita llega casi a 3 mil dólares, todos lo sabemos. Pero, ¿cuánto tienes de ceserva y de producto bruto en el Banco Central? Entonces, es como un hogar. Tú tienes tu patrimonio, tu salario y tu semana, tu mes está comprometido. En base a ese, tu techo presupuestario, tú puedes definir qué vas a hacer los fines de semana, qué vas a comprar, porque es tu techo. A ver, yo reviso los planteamientos de todos los partidos, los más grandes. No encuentro alguien que diga el presupuesto del Estado es esto, este porcentaje voy a destinar a la educación, este porcentaje a la salud. Pero en un partido que te digan, voy a construir cinco hospitales, voy a construir casas de acogimiento para las mujeres vulnerables, ¿no es cierto? Pero, ¿con cuánto de dinero va a estar? ¿O quién va a traer el dinero? Exacto. Ellos mismos dicen, hay que ver primero cómo están las finanzas en el país para ver cuánto van a aumentar. No quiero casar, yo tengo casas, tengo todo. Llegó el momento, usted casi no tiene nada. Entonces, ese proyecto de hogar va a fracasar. A ver, veamos por si acaso esta tabla que nosotros hemos visto de nuestra segunda encuesta nacional de intención de voto, con relación a cuál es la preocupación real de la población. Señor director, por favor, la pregunta ha sido la siguiente. ¿Cuáles considera usted que son los principales temas y proyectos en los que debe trabajar el próximo gobierno? Y evidentemente la mayoría, el 55,2%, dice que en salud, tranquilo, 55,2%, educación, el 42,9%, generación de empleo, trabajo, el 24,6%, luego tenemos el mejoramiento de las vías, el 16,4%, seguridad, el 15,6%, mira, y es mucho menos, la lucha contra la pobreza, el 13,5%. Y si tú ves esta tabla, por ejemplo, el tema del apoyo al deporte, al 2,3% de la población solamente le interesa que se apoye al deporte. En el tema de la lucha contra el narcotráfico, solamente al 2,1%. A ver, otro tema, los proyectos de vivienda, solamente al 6,5%. Nos llama mucho la atención realmente estos datos, como el hecho de el acceso al agua potable, saneamiento básico, es decir, los servicios básicos, solo al 5,9%. O sea, sigue siendo salud el primer tema que llama la atención a la población. Claro, el pueblo es consciente de las enfermedades que tiene, cáncer, diabetes, ¿de qué muere la mayor parte de la población? Ahora, justo, justo lo que tú decías, en el tema del cáncer, por ejemplo, todos hablan del cáncer y se han olvidado de las otras enfermedades, como tú dices, diabetes, diabetes tipo 1, donde no hay ni medicamentos, no hay insulinas. Nadie propone que tengamos una fábrica acá de insulinas, por ejemplo. El tema de las enfermedades renales, la insuficiencia renal, que es muy grande en nuestro país, pulmonares también y otras. Por ejemplo, estoy dando a usted solamente un ejemplo. Problemas dentarios de los niños, problemas de vista de los niños. Los niños a veces no hacen sus tareas bien porque están mal ubicados en sus asientos, porque están mal de la vista. Y eso ha crecido, ¿no? Eso ha crecido bastante, pero no encuentras en ningún partido político que te hable de estas cosas. No hay. En materia de salud te hablan de forma genérica, vamos a mejorar la salud. Primero critican, luego hacen una propuesta que no es muy seria, pero no te dicen cómo van a cambiar. No, o sea, te hablan, te mezclan de todo. Yo encuentro acá, a ver, veamos, Bolivia dice, no, pueblos indígenas, originarios, parece un trabajo práctico de universidad. La mayor parte de los programas políticos, pero no te hablan con precisión, con tablas, con cuadros, metódicamente, como correspondería ya a una democracia de años que tiene Bolivia, donde el sistema de partidos políticos debería ser más serio, ¿no? Yo se aviso el programa de gobierno del MNR, por ejemplo, del 52. Qué excelente programa. Una maravilla. Hombres muy serios. O sea, con decisiones bien plantadas. Bien plantadas, bien plantadas y con conocimiento. Te dicen, ¿no?, si tú no conoces, desconoces tu historia, tu pasado, no vas a poder plantear cosas buenas y estructurales, ¿no? Al parecer, nosotros sabemos subjetivamente que Bolivia tiene problemas de salud. El pueblo te está gritando las encuestas, queremos que se mejore la salud. ¿Qué partido político te está ofreciendo una tesis de gobierno de qué forma va a solucionar el tema de salud? Bueno, todos son posibilidades. Tenemos un punto, mira, todos critican. Yendo a Obrajes, vos ves esa feria de ese edificio con vidrios, ¿no?, del Club Naval al lado. Conocen todos, ¿no?, por el río, por Obrajes, donde se hacen las ferias. Vos ves de afuera más vidrios y grados. Ahí deberían construir hospital. Esa estructura debería servir para un hospital de un nivel elevadísimo y que tenga la tecnología necesaria. En vez de esa feria que cada vez que visites, ves lo mismo. Ves lo mismo y no sirve para nada. Gracias por haber venido, Franklin. Es solamente un acercamiento lo que estamos haciendo. Pero vamos a ir viendo todos estos días qué está pasando con los programas. ¿Por qué me están convenciendo a la población? Hoy hemos comenzado. En realidad, este domingo. Vamos a continuar con este tema. ¡Gracias!